Música Hey pues que paso mis panas, pues el dia de hoy estamos aqui para hablar de la novena y ultima temporada de The Flash Para el momento en el que estoy grabando este video, han salido 8 de los 3 episodios que tendra esta temporada En esta ocasión me centraré unicamente en lo que sucederá en los 5 episodios que le quedan a la serie Y en el directo del dia domingo, di mi opinión de estos 8 episodios que han salido Y les dejo este directo en la pantalla final del video y en las anotaciones Antes de empezar, solamente agregar que, en este video, aparte de hablar de lo que se sabe públicamente También agregaré algunas cosas que se saben gracias a las filtraciones de la serie Sobre todo, las que son proporcionadas por Canada Raps Por lo cual, cuidado con los spoilers Pero bueno, ahora si, sin mas que agregar, comencemos Primeramente, un poco de contexto La novena temporada de Flash empezó con el arco de Red Dead, el cual acabo en el capitulo numero 5 Luego de esto, los capitulos 6, 7 y 8, pues les voy a ser sincero, fueron capitulos de relleno Si quieren saber mas de lo que trataron todos estos capitulos, como ya les dije, vayan al directo del pasado domingo Y ahora, hablando de los capitulos 9 a 13 El capitulo numero 9 sale el dia de hoy, miércoles 26 de abril Y si no hay ninguna otra pausa en la emisión de estos capitulos, el numero 13 saldrá el 24 de mayo En estos ultimos capitulos tendremos dos villanos El primero de estos sera Blood Wharf, Ramsay Russo, unicamente en el capitulo 9 Y el segundo sera Eddie Town, el cual regresara como el villano Cobalt Blue Sobre la trama, se sabe unicamente que este ultimo arco de la serie estará centrado en el futuro Más especificamente en el año 2049 Sin embargo, de lo que si se tiene mas informacion oficial, o por filtraciones Es sobre los regresos que tendremos de varios personajes importantes No solo de la serie, sino también de todo el Arrowverse Algunos de estos son David Zink, Kid Flash, Wild West, John Deagle y Rin Arrow, o Ibert Gwynn Únicamente para el capitulo 9 Después de los capitulos 10 a 13, regresaran Henry y Nora Ahen Nora West Ahrend, Yobard Town, la version de Matt Elstead, Jay Galwick, entre otros También se sabe que durante alguno de estos episodios Se tiene previsto que regresen varios personajes de Legends of Tomorrow Esto con el fin de mostrar la conclusión que no se habia podido dar a sus historias Debido a la cancelacion de su serie Y, aparte de los anteriores, para la batalla final de la serie Tendremos el regreso de Godspeed, Savitar, Zoom y el River Crash de Tom Cavanaugh Estos hasta el momento serian todos los regresos y cambios confirmados Aunque, se rumorea que tambien podrían regresar los personajes de Mia Quinn, Tralken, Carla Danvers y Cisco Ramon Ahora bien, a pesar de que no se ha publicado de forma oficial mas informacion sobre la trama Y no hay filtraciones que nos indiquen detalles de esta Podemos especular un poco con lo que sabemos hasta ahora Y sobretodo basandonos en la historia de Cobalt Brew en los comics Sobre esto ultimo, cabe resaltar que en los comics la identidad de este villano es la de Malcom Town El hermano gemelo perdido de Valiaren que trecio dentro de la familia Town Esta familia contaba con el poder de manipular algo conocido como la Llama Azul La cual les otorgaba la habilidad de curar a las personas casi de cualquier cosa Sin embargo, Malcom, al no ser un hijo biologico de la familia Town, no contaba con esta habilidad Al crecer y darse cuenta de que es adoptado, Malcom comenzaria a sentir un gran odio y envidia hacia Valiaren Por tener la vida que el tambien debia tener Alimentado de estos sentimientos y con la ayuda de su abuela en la familia Town Utilizaria el talisman de la Llama Azul, el cual tenia la capacidad de robar todo lo que el corazon del portador deseara Convirtiendose a si mismo en un velocista al robar la velocidad de Valiaren Asi que, por ultimo, tomando en consideracion lo anterior, llego el momento de teorizar Lo que creo que puede pasar es que Eddie reviva gracias a los poderes de la Llama Azul Y al ver que Vali terminó casandose y formando una familia con Aerys, el cual era su prometida Utilice el talisman de la Llama Azul para convertirse a si mismo en un velocista Y tratar de robarle su vida a Valiaren Aunque, como les digo siempre que hago una teoría Es igualmente probable que pase lo que acabo de decir, como que no pase Pero pues bueno, espero que estos ultimos capitulos de Flash sean realmente buenos Espero que realmente sean como un homenaje a toda la serie Realmente espero que den un buen final a este personaje, a toda su serie, a todos los personajes secundarios Y que cierre de manera epica todo esto Por lo que se ven las frustraciones y por lo que se ha dicho por actores, etc. Se ve que al final puede ser bastante bueno Esperemos que sea así Pero pues ya se verá Así que, esto ya sería todo mis panas Denle like al video, compártanlo, suscríbanse si no lo están Y sigan apoyando al canal Nos vemos en el próximo video short o directo